El trífero que tuvimos en Triple Manía fue algo muy importante para nosotros porque demostramos que aunque venga gente de fuera que tenga la calidad luchística, que se les diga leyendas, en Triple A también existen leyendas. Es una empresa que tiene más de 20 años y se ha forjado con luchadores, que los ha hecho poco a poco y poco a poco se han ido haciendo leyendas. Y demostramos que en Triple A habremos leyendas. De las triple manía más fuertes o más difíciles que he tenido y la que siempre llevo presente es la de máscara contra máscara con cibernético. Sin menospreciar a las otras luchas que he tenido de apuesta, pero creo que la de cibernético significó mucho porque fue un pique bastante largo en tiempo. Pero la barca negra dice que me conoce, yo no lo conozco. El personaje fue idea de Conan y de Dorian Roldán para fastidiar al personaje de la barca. Pero hay que reconocer que es buen luchador, pero el que diga que me conoce y que tuvimos alguna amistad o algo es mentira. Es mentira, él quiere colgarse de este personaje. Adelante, no va a ser el primero ni el último que lo haga. Él vino con su personaje innovador, supuestamente, que tiene algunas semejanzas a mi personaje. Pero hay que ser realistas. Curiosamente, yo antes usé un traje negro con filos plata y al tiempo sale ese personaje. Digo, se quebraron mucho la cabeza para sacar un personaje diferente a la barca. Trajeron otro personaje que nunca pudo pasar lo que he hecho yo en tantos años. Y creo que ellos es lo que pretenden hacer que el personaje de la barca se vaya haciendo menos y ir levantando al personaje de la barca negra. Pero va a ser muy difícil porque eso no es cuestión de ellos, es cuestión del público. Mis metas este año son crecer como luchador, forjarme como una leyenda, crecer más, más y más, ser una de las partes principales de AAA. Pero si en el camino se me cruza gente que no me va a crecer, cuídate. Cuídate porque no te voy a perdonar. Te lo digo a ti, barca negra.